La economía y el sector financiero de un proyecto es un tema apasionante y de grande elevancia en nuestros tiempos. José Luis Moreno Casas, economista y director de la Oficina para Madrid Nuevo Norte, nos habla de los desarrollos actuales que se están llevando a cabo en Madrid, destacando las inversiones en nuevas tecnologías y sostenibilidad que buscan la conformación de nuevas Smart Cities como Madrid Nuevo Norte, planteado para alcanzar un desarrollo sostenible. José Luis, muchísimas gracias por atendernos, por tu tiempo, sabemos que eres una persona muy ocupada, ahora nos vas a ir contando en qué estás ahora mismo y cuál es tu presente y tu futuro. Lo que primero me gustaría es por contarle a los ingenieros, ingenieras y arquitectos y arquitectos que puedan estar escuchando esta conversación entre tú y yo, que nos cuentes tu trayectoria profesional y desde tus estudios hasta el día de hoy, muy breve, no hace falta que repasemos el currículum ni tampoco cronológicamente. Yo sé que has ocupado puestos en el gobierno de la Comunidad de Madrid, puestos de orden financiero, en el Ayuntamiento de Madrid, Mercamadrid, que también has pasado a las grandes consultoras, has estado mucho tiempo trabajando en consultoras como KPMG, en St. John. También he visto que tienes una experiencia muy interesante, muy particular en Venture Capital o entre empresas españolas en Estados Unidos. En Silicon Valley. Con lo cual tienes una visión de la realidad económica, de las profesiones, también de los ingenieros y de los arquitectos, muy interesante. Cuéntanos brevemente un recorrido de tu trayectoria profesional. Bueno, en primer lugar, Ricardo, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir mi experiencia profesional y vital ante un grupo de ingenieros y de arquitectos. Lo primero que tengo que decir es que, desgraciadamente, ni soy ingeniero ni soy arquitecto, pero estoy rodeado de ingenieros y de arquitectos y además tengo una hija que está estudiando ingeniería de teleco, que yo creo que es una opción muy buena. Mi trayectoria profesional, bueno, yo estudié económicas, siempre me gusta mucho la economía, empecé a trabajar en el mundo de la consultoría, de hecho, como decimos en broma, me falta una para tener la compostelana. Tengo de las B4, he trabajado en tres. De hecho, estoy en excedencia de IY ahora mismo. Trabajé en KPMG, donde fui socio. Trabajé en Deloitte, entonces Arthur Andersen, y ahora en excedencia de IY y en diferentes departamentos, tanto en consultoría como en la parte de asesoría jurídica. Y en el sector público, pues he ocupado responsabilidades, tanto en la Comunidad de Madrid como en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, en su momento, fui responsable de un área de nueva creación que se llamaba Calidad de los Servicios, que estaba enfocada a la mejora del servicio público, que fue un cambio de paradigma, enfocar el servicio público y poniendo al ciudadano como cliente en el centro de acción del sector público. Luego fui también director financiero de la Comunidad de Madrid en una época malísima, del año 2011 al 2015, pero logramos financiar 28.000 millones de euros en mercados internacionales, siendo el segundo emisor de deuda dentro de España, después del gobierno de España. Y recientemente estoy como director de la Oficina para Madrid Nuevo Norte. Por el camino, pues he estado como director de Economía del Ayuntamiento de Madrid, también en una época complicada que es durante la pandemia. Los objetivos que teníamos en la Dirección General de Economía eran unos y con la pandemia tuvimos que cambiarlos y cambiamos básicamente para dedicar la mayoría de los recursos para fomentar lo que era la economía y ayudar a la economía local a relanzarse después de la pandemia. Y tengo el orgullo de haber participado en el equipo que tomamos decisiones valientes y arriesgadas abriendo la economía de Madrid y la cultura de Madrid mucho antes que otras ciudades del mundo. Cuando Nueva York, París, Londres estaban cerradas, Madrid abrió. Los teatros de Madrid abrieron, los restaurantes de Madrid abrieron, había mucha gente que pensaba que estábamos locos y no estábamos locos. Estábamos trabajando para que la economía tirase hacia delante. Me acuerdo cuando venían de Francia los fines de semana a disfrutar de nuestra vida nocturna y diurna y eso lo conecto con mi situación actual porque muchas de las personas que de Centroeuropa vinieron en esas fechas a Madrid son algunos de los que ahora mismo están siendo inversores en nuestra ciudad o están contribuyendo a que Madrid sea una ciudad más grande con el proyecto por ejemplo de Madrid Nuevo Norte. ¿Qué le tengo que decir yo a estudiantes de ingeniería y de arquitectura? Pues que están en el lugar adecuado en el momento oportuno. Vamos a construir en el caso de Madrid, vamos a construir una nueva ciudad dentro de la ciudad de Madrid, una Smart City, más de 300 edificios con una inversión de 25.000 millones de euros donde en infraestructuras la inversión va a ser próxima a los 11.000 millones de los cuales 2.000 los pone el sector público y 9.000 el privado y que es una oportunidad pues eso para la ingeniería, para la arquitectura, para los buenos profesionales y la van a tener a pocos kilómetros de su casa. Los ingenieros y arquitectos españoles son muy cotizados en el mundo y muchos de ellos han tenido que hacer las Américas o las Asias o las Áfricas y ahora mismo tienen la oportunidad de retornar a Madrid para devolver eso que conocen y desarrollar. O sea que ahora mismo como director, como responsable del gobierno de la Comunidad de Madrid en el desarrollo de Nuevo Norte, que es uno de los desarrollos más ambiciosos ahora mismo de este país y creo donde se van a aplicar pues una serie de innovaciones técnicas para mejorar la calidad de vida, sobre todo supongo que habréis sacado conclusiones también de la experiencia del COVID, como veo sí, de hecho por lo que me estás contando hasta le disteis la vuelta y en una situación crítica la aprovechasteis como una oportunidad para que a nosotros sí nos pudiera visitar gente que luego se ha convertido en usuales. Si me permites que te interrumpa, cuando hablamos de Smart City, muchas veces se han puesto como ejemplo en el pasado las Smart City de Asia, pero hemos visto que en Asia se ha utilizado el fenómeno de la Smart City para controlar a la población y nosotros enfocamos el concepto de Smart City para dar mayor calidad de vida a la población. Nuestro objetivo no es controlar a los ciudadanos con drones, sino que esos drones sirvan para que la calidad de vida de los ciudadanos sea más fácil, que por ejemplo el reparto de paquetes y de correspondencia de última milla se pueda hacer también con drones, eso tienes que cambiar la normativa. Que los indicadores que tú pones en marcha, esa monitorización de servicios en una ciudad como la que vamos a tener en Madrid Nuevo Norte, sirva para que la circulación fluya, la movilidad sea una realidad, la movilidad sostenible, que la temperatura sea la razonable, es decir, que la seguridad de la ciudad sea existente, pero nuestro objetivo no es controlar la población. El modelo de gestión del COVID que se hizo en China, desde mi punto de vista, fue equivocado y de hecho la misma población se reveló al final porque ya no aguantaban más encerrados, los seres humanos necesitamos ese esparcimiento, ese tiempo de compartir nuestra vida con otros y ese es el modelo que nosotros tenemos en Madrid Nuevo Norte, es decir, es una smart city a la madrileña, que decimos nosotros. ¿Qué significa una smart city a la madrileña? Bueno, incorporar toda la tecnología que hay en el concepto de sostenibilidad que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos energético y agua de una forma razonable, descarbonizada, este va a ser un ámbito donde no va a haber gas, es decir, vamos a basar la energía en geotermia, en aerotermia, en la propia solar, para tener esas redes de calor, frío-calor, esas son nuevas profesiones que vamos a ir definiendo en nuestra región, en nuestra ciudad, expertos en estas materias, ingenieros, arquitectos. Esa smart city soportada por un diseño BIM que va a contar con un gemelo digital, actualmente estamos ya construyendo ese gemelo digital de esa ciudad que va a tener casi 300 edificios, donde va a haber 10.500 viviendas, donde va a haber tres colegios, dos hospitales, una gran universidad, un gran centro cultural o deportivo, instalaciones deportivas, más de siete, escuelas infantiles, bueno, todo eso, esa nueva ciudad, pues es sin duda una oportunidad para ingenieros y para arquitectos. Pero ya lo digo, es una ciudad distinta a lo que hemos visto en Asia, a lo que estamos viendo en África. Yo me he reunido con algunos responsables de estos desarrollos y lo que más les llama la atención es que, por ejemplo, en detalles como el parque que vamos a construir sobre las vías de tren, una playa de vías que va a ser cubierta por una losa de 175.000 metros cuadrados, que va a ser soportada por 1.800 pilares, pilas de más de 12 metros en algunos casos, bueno, pues ese parque va a estar abierto 24 horas al día, va a estar iluminado por la noche, para que tú puedas hacer deporte, para que tú puedas disfrutar de la vida nocturna que caracteriza la ciudad de Madrid. Usos mixtos, esto no va a ser como Canary Wharf o la Defense, donde a las 6 de la tarde se cierra y no hay actividad, aquí va a haber comercio de proximidad. Bueno, vamos a exportar lo bueno que tenemos de Madrid, con la mezcla de un gran centro de negocios, donde vamos a tener casi un millón y medio de metros cuadrados de oficinas, prime, con cerca de 20 rascacielos, entre ellos el rascacielo más alto de Europa, que va a tener 300 metros de altura. Yo creo que ya nos ha sido dejando caer varias cosas de las que yo te quiero preguntar. Si estamos aquí, fundamentalmente es por tu perfil, por tu desarrollo, por tu carrera, también porque nos cuentes este proyecto, que creo que técnicamente es muy interesante para nuestro colectivo, pero tu propia experiencia, considero personalmente que es muy interesante para nuestro colectivo. O sea, un profesional que se ha desarrollado en el ámbito privado al máximo nivel profesional, que se ha desarrollado en el ámbito público, que ha trabajado y trabaja en proyectos que causan un impacto muy grande en la sociedad, creo que para mí es una aspiración, creo que es un buen ejemplo y un referente para que un ingeniero o ingeniera o arquitecto o arquitecta más joven, que esté queriendo discernir cómo me tengo que desempeñar, hacia dónde tengo que ir, qué me puede llenar de alegría y satisfacción en mi vida profesional, yo creo que este es un camino o es una referencia muy interesante, la tuya propia. Cuando yo he estado examinando todo lo que tú has hecho, el punto en el que te encuentras, todo lo que es seguro que vas a hacer, hemos encontrado que eras una persona perfecta para este testimonio. Ahora yo te quiero pedir un consejo dentro del presente y el futuro de la ingeniería de arquitectura, en el que tú estás muy involucrado, que le diéramos a los ingenieros y arquitectos de áreas de desarrollo, áreas de trabajo, oportunidades que tú sí ves y estás viendo. ¿En qué pueden mejorar? ¿En qué pueden...? Bueno, quizás el primer consejo es que tengan una visión internacional. Yo he vivido en el extranjero, he vivido en Irlanda, he vivido en Reino Unido, he vivido en Alemania, he vivido en Estados Unidos, he trabajado en estos países y en otros. Entonces, tener una visión internacional de lo que ocurre en el mundo te da una flexibilidad para saber que tú puedes aprender siempre de situaciones distintas a la tuya. Yo siempre he dicho que la ventaja que nos da viajar es que puedes hacer viajes en el tiempo haciendo viajes en el espacio, puesto que la mayoría de los problemas y la mayoría de las oportunidades que tú vas a tener en tu vida ya han sido contempladas o solucionadas en otro lugar del mundo. Entonces, mi primer consejo es que tengamos una visión internacional. Evidentemente, eso tiene que ver con los idiomas. Cuantos más idiomas hablemos, pues más capacidad de comunicación y aprender tendremos. Punto segundo. Este es un mal consejo, pero es un consejo que yo siempre doy. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Si pides muchas veces permiso, acabas no haciendo cosas nuevas. Y lo que nos diferencia de los demás es las cosas nuevas que hagamos. Yo creo que, sobre todo cuando eres muy joven, la capacidad que tienes de hacer cosas nuevas sin que nadie te regañe, pues es una cosa importante. Es decir, cuantas más experiencias distintas tengas de las personas que te rodean, más interesante vas a ser. Entonces, si tienes la oportunidad de visitar sitios lejanos, de conocer personas distintas y de vivir en ámbitos diferenciados, pues eso te va a dar una visión del mundo, que por un lado va a ser más tolerante, estamos en un mundo diverso, y por otro lado te va a dar capacidad de anticiparte a lo que se va a producir en tu propio país. Sobre todo si hablamos de un país como el nuestro, donde en teoría casi todo es previsible, aunque últimamente vemos bastante imprevisión. Y luego quizás como último consejo o reflexión, es que estemos abiertos a las nuevas tecnologías, y por ejemplo, pues a la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial va a cambiar muchas de las cosas que estamos haciendo ahora. No tenemos que tener miedo al uso de la inteligencia artificial para mejorar las cosas. La tecnología BIM, los gemelos digitales, sin duda nos van a ayudar, nos están ayudando a saber qué es lo que podemos hacer y qué puede ocurrir con las cosas que construyamos, con los edificios que construyamos, las infraestructuras que construyamos, y hay que estar abierto al uso de la tecnología. Y poco más, confiar en las personas. La mayoría de las personas con las que vamos a encontrarnos en la vida son personas que merecen la pena. Entonces es mejor ser un confiado que ser un desconfiado. Y seguirse formando, claro, cuanto más te formes mejor. La formación es una oportunidad para no cometer los errores que han cometido otros. La gente que dice que ya no necesita formación a mí me da un poco de pena, pero bueno, esto es lo que hay. Nosotros somos una institución donde el 95% de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos son ingenieros y arquitectos de España y de Latinoamérica, países hispanohablantes. Y algo que nosotros queremos trasladar a nuestros estudiantes es que tenemos que mejorar muchas otras habilidades, no solo la parte técnica, aunque nuestro expertise como institución es, vamos a mejorar, incrementar la parte técnica de nuestros ingenieros, a especializar más, a eso nos dedicamos, pero ya en los últimos años hemos detectado que tan importante para un ingeniero civil boliviano es poder especializarte en la construcción de metros o tranvías o cómo aprender idiomas, cómo adentrarte en aspectos incluso comerciales. Es decir, tienes que tener una formación de ingeniero integral para poder tener éxito en un mundo que está cambiando a una velocidad muy grande. Yo vengo de estar 15 días en la India y bueno, pues son casi 1.500 millones de habitantes. La mayor, yo creo que una de las profesiones que más estudian ellos es ingeniería y dentro de la ingeniería hay ingeniería de computación, como llaman ellos. Aunque el idioma más extendido en la India es el hindi, todos los estudiantes aprenden inglés desde pequeños, con lo cual todos los universitarios indios que terminan su carrera, tanto civiles como computacionales, todos hablan inglés. Entonces todos ellos son conscientes que están abiertos al mundo. Nosotros, los hispanohablantes, nos cuesta, nos cuesta más. Tú, que te has relacionado con ellos toda la vida, que has sido colaborador, que has creado equipos de ingenieros y que también has sido comprador institucional de proyectos y de ingeniería, ¿qué nos dirías de lo que has visto que podemos mejorar los hispanohablantes o qué podemos mirar en otros países? Bueno, a ver, la etapa en la que yo fui socio de KPMG, en la parte internacional, que fue una fusión de varias firmas, que era liderada una vez más por los ingleses, pues yo me di cuenta que el mundo aglosajón le da mucha importancia a la parte comercial. De hecho, yo como anécdota contaré que a veces cuando yo trabajaba con ingenieros y les decía, oye, eres muy bueno lo tuyo, pero te falta la parte de vender esto al cliente. Y muchas veces me contestaban los ingenieros, por eso me hice yo ingeniero, porque no quería hablar con las personas. Pero claro, la ingeniería que no se vende no se ejecuta. Entonces, esa alianza que yo veo en muchos despachos internacionales, anglosajones, holandeses, donde tienes figuras dedicadas a la ingeniería, a la arquitectura, con economistas, con abogados, que tienen un perfil más comercial, pues es un grupo imbatible en cualquier tipo de actividad comercial. Entonces, hay que aprender técnicas de venta y sobre todo con un estilo distinto, porque es verdad que los ingenieros y los arquitectos venden de una forma distinta, pues hay que aprender a ponerse empáticamente en el lugar del comprador. El comprador no compra planos, compra soluciones. El comprador no compra solamente algo técnico que va a funcionar, sino que un resultado. Yo siempre pongo el ejemplo del reloj, ¿no? Es decir, para que un reloj suizo sea de tu interés, además de que te dé la hora exacta, que hay muchos que ya te la dan, tiene que tener un diseño que te haga atractivo. Bueno, pues ese diseño atractivo es el que la parte comercial tiene que cumplir en ese aspecto. El tiempo que estuve yo en Silicon Valley, vi muchas personas que habían estudiado arquitectura que estaban dedicadas al mundo del videojuego. ¿Y por qué hacían videojuegos? Bueno, porque en el mundo del videojuego se necesitaban personas que fueran capaces de visualizar los resultados en 3D. Y estas personas que habían estudiado arquitectura para construir edificios que ellos podían tocar, lo que nosotros llamamos el brick and mortar, es decir, que realmente es algo real, pues hacían diseños 3D que nadie podía tocar, pero que consumían muchas más personas que las que compraban un edificio o una casa que tú podías poner en marcha. Entonces, ese chip que tenían muchos arquitectos allí de los Estados Unidos de moverte de la industria de la construcción de edificios a la industria del videojuego, pues a muchos les convirtió en verdaderos, digamos, millonarios, puesto que la industria del videojuego es una de las industrias que tiene mayor consumidor y además, a diferencia de un edificio que tú solamente puedes hacer un edificio para una familia, y ese edificio es para esa familia, y además a veces si lo repites, pues ya no es tan interesante, en la industria del videojuego son millones los que en el mundo pueden usarlo. Entonces, ese cambio de paradigma, de reinvención de un profesional de la arquitectura, pues tiene que venir acompañado también con la parte comercial y lo mismo pasa en la ingeniería. Yo veo últimamente, desde luego en Madrid del Norte lo estamos viendo, empresas donde ingenieros, arquitectos, abogados, economistas van de la mano y desde luego la solución es mucho más creativa y mucho más potente que si te dedicas solamente a esta profesión. Y de hecho, los despachos anglosajones y holandeses de ingeniería y arquitectura pues tienen cientos de personas. Son realmente como firmas de consultoría. Cuando nosotros, pues cuando yo trabajaba en KPMG, a nivel europeo, éramos cerca de 2.000 socios y la firma tenía 140.000 personas. Para dar de comer a 140.000 personas tienes que hacer muchas cosas. Háblanos, José Luis, un momento, si puedes, de la zona en la que se va a desarrollar Madrid-Nuvo Norte. Hay un concepto que yo desconocía que es que esta zona que tiene una forma en planta muy particular es una zona que históricamente en Madrid se dejó sin edificar para el hecho de que pudiera correr el aire que venía de la sierra porque era muy importante en aquel momento. Cuéntanos un poco de dónde viene toda esta zona y qué significa también un proyecto de regeneración dentro de un ámbito urbano tan maduro como el de Madrid. Bueno, en una época donde había muchas enfermedades respiratorias, tuberculosis, etcétera, la Sierra de Madrid era un lugar habitual para que la gente se recompusiese. Y, bueno, pues esta zona, que es la zona norte de Madrid, más allá de la estación de Chamartín, a escasos 800 metros del Estadio Santiago Bernabéu, en la Castellana, bueno, pues hay una cuña que mide más o menos unos 6 kilómetros de largo y un kilómetro de ancho que en parte está ocupada por las vías del tren y en parte no, que estaba muy bien localizada y es el lugar donde hace 30 años pues se propuso hacer un desarrollo urbanístico de Chamartín, es como se llamaba en su momento la Operación Chamartín y que después de 30 años, porque hemos tardado 30 años en poner, en llegar a ese acuerdo en el nivel local y nivel autonómico, hay un consenso total del Ayuntamiento, todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Madrid han llevado un acuerdo para hacer este desarrollo que va a tener esa inversión que antes he comentado de 25 millones de euros y va a crear 10.500 viviendas y un millón y medio de metros cuadrados de oficinas, además de un montón de infraestructuras públicas, ¿no? Bueno, pues ese desarrollo básicamente es una oportunidad de regeneración de un suelo que estaba abandonado, ¿no? Ahí había un antiguo polígono industrial, había unas instalaciones de Adif y de Renfe, que es el operador ferroviario, que en muchos casos están muy obsoletos, un centro también de correos y había incluso, bueno, pues hay una zona que está abandonada que sirve de vertedero para electrodomésticos, ¿no? Es decir, es un lugar muy bueno de Madrid, de hecho en el inmobiliario nosotros siempre decimos que hay tres aspectos fundamentales para un desarrollo que tenga éxito, que es básicamente el primero es la localización, el segundo es la localización y el tercero es la localización, con lo cual este desarrollo tiene una maravillosa localización y con esa inversión, bueno, pues va a traer pues esa ciudad, esa Smart City, que va a traer esas oficinas que a nosotros, ese lugar de oficinas que nos falta como ciudad. Bueno, pues todo este proyecto, después de 30 años, se ha empezado ya a ejecutar y bueno, va a ser un ejemplo de colaboración público-privada, quizás también por eso me eligieron a mí, porque soy una persona que ha estado tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y bueno, y la parte importante, digamos, la estación de Chamarty nueva ya ha sido adjudicada, un concurso de más de mil millones de euros a un despacho de arquitectura holandés y ese parque sobre las vías del tren pues también está adjudicado, entonces digamos que ya hemos empezado con las obras. Para los que no sean de Madrid, claro, cuando hablamos del desarrollo Madrid-Nuevo Norte, yo creo que no se hace una idea, viendo el plano de Madrid, que esto casi, yo diría que está en el centro, o sea, esto es la zona prime, una zona prime absoluta. La castellana tiene 6 kilómetros, pues estos son otros 6 kilómetros y además, como he dicho, está a 600 metros, su comienzo, del estado de Santiago Bernabéu, que es un lugar central de la ciudad de Madrid. Y además es un ámbito que tiene, ambos lados tiene ya desarrollos consolidados, con lo cual, realmente lo que estamos haciendo es cubrir una brecha, que era la brecha producida por las vías del tren, que va a permitir, bueno, que nueva población, sobre todo de gente joven, pueda venir a vivir a esta zona, porque además, se me ha olvidado decir, de esas 10.500 viviendas, cerca de 4.000, hasta 4.000 viviendas, van a ser viviendas a precio asequible, sobre todo pensando en familias jóvenes, en familias con menos recursos, con lo cual, vamos a lograr también que ese mix que tenemos en Madrid, donde tenemos mezcla de diferentes tipos de personas en un barrio, lo vamos a lograr también en este barrio que vamos a llamar Nuevo Norte. Nos has dado un dato que para un ingeniero arquitecto que no sea de Madrid o de España y no conozca este proyecto cuando era el Plancha Martín, has dado un dato que puede ser inquietante, que es el de hace 30 años que se empezó a gestar esto. Entonces, entendemos que 30 años no es un periodo normal o razonable para el desarrollo de un área como esta, o sí lo es, o qué inconvenientes particulares ha habido aquí del cual se pueda extraer una enseñanza. Digamos que ya hubo un primer proyecto listo para ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en el año 2015, pero hubo un cambio de gobierno, un signo político, y el gobierno municipal que salió de esas elecciones cambió totalmente el proyecto. Ha habido otro cambio cuatro años después, pero el actual equipo de gobierno ha preferido mantener el segundo proyecto que ya había para no alargar el desarrollo en el tiempo. Entonces, digamos que 15, 20 años puede ser hasta un periodo razonable para hacer un proyecto tan grande como el que estamos hablando. Estamos hablando de cerca de 2.300.000 metros cuadrados sobre los que actuamos, que es muchísimo espacio. Pero es probable que de esos 30 años, 8 o 10 tengan que ver más con ese trabajo por el consenso político que por la necesidad que hay. Este proyecto, siempre lo decimos, no es el proyecto de nadie en concreto, sino es un proyecto de consenso y desde luego va a mejorar la ciudad y es una oportunidad para las generaciones. El cálculo que hemos hecho de puestos de trabajo que va a generar este proyecto son en torno a 350.000 puestos de trabajo, entre en torno a 150.000, perdón, 200.000 en la época de la construcción que va a llevar unos 10, 12, 15 años y otros 150.000 ya in situ, las oficinas y los servicios que se van a crear en esta área. Pero es verdad que cuando comparas este proyecto con otros proyectos de este mismo tamaño a nivel europeo e internacional, pues no estamos tan separados de la media. Nosotros estamos como institución desde hace 11 años implantados en la ciudad de Bogotá. Entonces, personalmente, pues yo visito Bogotá varias veces al año y también hay una situación de una ciudad grande latinoamericana como Bogotá donde posiblemente la clave de la falta de consenso político ha hecho que no se ha desarrollado una infraestructura tan vital como un metro. O sea, no te puedes imaginar como una ciudad con la vitalidad que tiene Bogotá y el desarrollo económico que ha tenido en los últimos 10 años no tenga un metro o no se esté construyendo. Parece que ahora sí. Eso sí te digo que parece que esta es la definitiva. Yo creo que es un problema también eso de consenso político de que las elecciones marcan personas distintas que entran cada 4 o 5 años como mucho 8 y para proyectos de infraestructura tan grandes y de largo plazo yo creo que hace falta otra visión. Entonces, hay países o regiones o ciudades que la han conseguido y países que no la han conseguido. Por eso hay países que han desarrollado infraestructuras y economías tan bollantes y otros que no. Yo creo que el impacto sobre la vida de los ciudadanos es brutal. Entonces, en el fondo cuando yo estoy en Bogotá digo qué cosas de las que Madrid ha conseguido hacer y que sigue haciendo afortunadamente porque yo veo que aunque la economía española lleva para mí desde el 2008 personalmente la veo bastante estancada Madrid ha tenido una vitalidad particular económicamente ha tenido una vitalidad particular. Entonces digo qué saco en áreas de urbanismo de movilidad de iniciativas para que alguna otra ciudad que esté en desarrollo que quiera hacer cosas nuevas pueda incorporar. Yo creo que no estamos en condiciones de dar lecciones a nadie pero por qué no consejos. Una reflexión porque nosotros aquí hemos recibido muchísimos grupos tanto de inversores como de constructores de Latinoamérica. El transporte público es esencial. Si hay una escalera social hay dos escaleras sociales en cualquier sociedad que es la educación por un lado y por otro lado el transporte público accesible que te permite vivir en un lugar y estar a 30-40 minutos de tu lugar de trabajo. Esa inversión que la Comunidad de Madrid ha hecho los últimos 30 años en la red de metro con el Estado en la red de cercanías y en lo que llamamos los autobuses que te permiten estar bueno pues personas que viven a menos de una hora de transporte público de la ciudad de Madrid hay en torno a 8 millones y medio de personas. Es decir, ahí tienes un potencial grupo de personas que pueden trabajar o venir visitarnos a Madrid en menos de una hora en transporte público de 8 millones de personas o una ciudad de 3 millones una región de 6 millones y medio de habitantes. Transporte público es fundamental y el metro en ese sentido es digamos la red más fiable en el cumplimiento de horarios y de puntualidad junto con la red de cercanías. Y el segundo es la educación hubo un programa que en su momento se hizo en Madrid de poder hacer los centros públicos bilingües para que las nuevas generaciones de estudiantes madrileños pudieran ser bilingües en inglés que eso ha sido claramente un éxito porque te da un factor de competitividad diferencial con otros ciudadanos con otros estudiantes del resto de España y además hay una red de centros públicos y privados porque en Madrid es mixta y de centros mixtos lo que se llama la educación concertada que permite que el nivel educativo que hay en nuestra ciudad sea importante y luego la red de atracción de centros universitarios Madrid tiene decenas de universidades públicas y privadas y es una de las ciudades favoritas para los programas Erasmus de la Unión Europea y luego quizás una parte importante de Madrid es que Madrid es una ciudad abierta es decir aquí nosotros consideramos madrileño a cualquier persona que está en Madrid entonces el hecho de que tú no seas más o menos importante dependiendo de dónde vienes en Madrid pues eso también es muy agradable es una ciudad abierta son las antiguas ciudades que había en diferentes continentes que eran ciudades abiertas bueno pues Madrid es esa ciudad abierta yo creo que estas tres características configuran un presente y un futuro de Madrid muy importante y eso lo queremos mantener desde luego con Madrid Nuevo Norte hemos trabajado mucho por presentar este proyecto en el norte de Europa lo estamos presentando también en Latinoamérica y desde luego hay muchos inversores que están mirando que Madrid puede ser un segundo Miami un complemento de Miami a la hora de diversificar esa inversión que están haciendo en Miami y yo creo que esto es todo el clima también podríamos ocultar que tenemos muchísimas horas de sol quizás en verano muchas más de las que nos gustaría el calor pero yo la movilidad la educación ser una ciudad abierta y el clima junto con la gastronomía y las costumbres que tenemos la vida nocturna la seguridad creo que es lo que configura esa atractividad que tiene Madrid la seguridad es muy importante de hecho en una sesión que tuve con inversores de Latinoamérica la semana pasada con más de 30 decían que el punto primero que para ellos más les gustaba en Madrid es la seguridad tú puedes estar paseando a las 3 y media de la madrugada en Madrid con cierta tranquilidad y claro eso me acuerdo de mi época de cuando trabaja con inversores pocos inversores invierten en ciudades que no pueden visitar y si es una ciudad insegura no la visitas y en el sentido Madrid es muy segura ya para finalizar dos preguntas a lo mejor sencillas voy a cambiar de tema radicalmente ¿qué querías cuando eras pequeño que querías ser de mayor? cuando tenías 8 años 10, 12 ¿qué querías ser de mayor? te puedes partir de risa porque yo quería ser piloto piloto y de hecho me presenté a las pruebas para ser piloto y suspendí la última prueba y piloto de combate de combate tenía familia militar y me presenté a las pruebas para ir a Murcia que era donde estaba la academia luego pasaba a San Javier pero es verdad que he volado un montón como consultor y como responsable de la financiación de Madrid he cogido más aviones que muchos pilotos y la verdad es que no he hecho de menos esa vida de piloto pero tengo algún amigo que lo es y me hubiera gustado ser piloto la verdad ¿pero cómo crees que has cambiado o ayudado a cambiar el mundo a impactar? ¿con tu vida o con la de piloto? bueno es probable que mi vida en la actividad pública ha contribuido a dejar un legado positivo desde luego creo que para la región y para la ciudad y probablemente de piloto pues no pero bueno como siempre los sueños que tiene uno son los que son y evidentemente tanto en mis etapas sobre todo públicas que es la razón por la que yo hago esa transición siempre que puedo desde el sector privado al público tiene mayor impacto intento que haya impacto positivo siempre es bueno dejar las cosas un poquito mejor de como te las encontraste eso es una herencia que tengo de mi época juvenil cuando estuve en los Scouts que te decía te decía el fundador de los Scouts que tienes que dejar las cosas un poquito mejor de como te las has encontrado pues muchísimas gracias José Luis de verdad que ha sido un rato para mí muy enriquecedor creo que nos has dejado experiencias consejos visiones para ingenieros como yo y para arquitectos súper interesantes personalmente pienso que ha superado mis expectativas o sea que de verdad que muy 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 agradecidos por este rato contigo y espero que podamos tener algún otro más en el futuro encantado muchísimas gracias ha sido un placer gracias